Voy con el agua Semana Santa mi hermano no me puede hablar tantas nietas Lo que yo puedo comer habichuelas Y ven así, Javi Usted sabe como es Y alguien le decía los días que se necesitan Ya tu sabes Rafa es de este lado Ya ustedes saben A los que no saben o no tienen idea De que se hace en Semana Santa Ahí tienen una idea La habichuela con dulce Porque yo me bebo una tacita Pero al que come mucha O bebe mucha Le hace Problemas intestinales Problemas intestinales Estomacales Entonces la gente Te quiere ver lejos Ustedes saben Ustedes vieron un meme que hay en las redes De que ahora los pilotos Y los zapatas solicitan Un traje diferente para venir a República Y por qué Por lo mismo que dice Tracy Por los problemas intestinales De las habichuelas con dulce Entonces ustedes saben Señores pero vamos a hablar un poquito De lo que son experiencias Cuéntenos sus experiencias Ustedes chicas Cuéntenos las experiencias Que han tenido Buenas o malas En la En celebración de Semana Santa De la Semana Santa Bueno Yo en Semana Santa No voy a decir Que yo tomo la Semana Santa Para reflexionar Porque realmente No voy a la iglesia No es que nadie lo va a creer realmente No voy a la iglesia Nada de eso Pero No acostumbro a salir tampoco Dice salir de mi casa Que voy para la playa Que voy para un río Nada de eso Igual yo Yo comparto con mi familia Muchas bichuelas Y mucha bebida Pero En la casa No Dice que vamos a salir para un río Y vamos a pasar el día en el río Porque En esa semana Pasan muchos accidentes Y Se matan muchas personas Preferimos pasarla en casa En familia Claro que sí Ok ok Más o menos tú respetas Eso que dice Génesis Está bien Porque en Semana Santa Yo creo que es en la semana Que más personas mueren Cada año En República Dominicana Andan sin control en la calle Eso Lo que es En la suerte de la Semana Santa Y la celebración De las fiestas navideñas Eso es un desastre aquí Sí Andan sin control en la calle Piensan que el mundo Se va a acabar Y no es así Sí piensan que el mundo Se termina en una semana Nosotros queremos hablar De las experiencias Entonces no tienen alguna Experiencia vivida Algo que te haya marcado Sea bueno o sea malo En Semana Santa Hay un humo que yo me di Ah tú no ves Ve todo el mundo No tú no ves Ay Dios mío Hace como dos años Yo me di un humo Pero humo Con Diwan Pero fue en tu casa Ay Dios mío Sí gracias a Dios Fue en mi casa Porque si había sido en la calle Yo creo que yo no salgo Qué vergüenza Yo no salgo durante un año De la vergüenza Mira a mí me dio de todo Pero de todo Gracias a Dios fue en mi casa Esa fue la suerte Y Penélope igual Yo no salgo de mi casa Al igual que Génesis Pero tampoco comparto Con la familia Lo mío es dormir y comer Anda Entonces Pero una experiencia Que yo haya tenido No porque hay que ser realista Claro eso es bueno Yo veo a mi mamá Todos los días A mi papá también Entonces voy a tener que Esperar a Semana Santa O fiesta Navidad Y como esperan mucho Digo para compartir Con la familia Nosotros compartimos todos los días No es necesario Sentarnos en esa semana Ni que habla ni que mira No la cara cuando no la vemos Todos los días Claro que no Hay familia que tiene La costumbre No es otra edición De algunas familias Claro Pero Disculpa que te interrumpa Pero una experiencia Que yo haya tenido O sea Esto fueron hace aproximadamente Tres años Fue que me sacaron mala De un dolor Pero no era un dolor Digo por comer La pichola con dulce Pero eso fue En Semana Santa Si El Viernes Santo Me tuvieron que sacar De emergencia Eso es terrible Este La gente la toma mucho Para O sea Dicen para juntarse En familia Es porque a veces Viene gente de fuera Y también que muchas personas Tienen familia en el campo Tenemos Exacto Entonces uno se va Para el campo Y cosas así Como dicen La ciudad queda vacía En esa semana Si Aproximadamente Según Un dato Que arrojaron Siempre Se hacen campañas Para la protección De las personas Que viajan Para la prevención Y para mantener Informado El que se queda Entonces dijeron Que un 50% De las personas Que habitan acá En Santo Domingo Se dirige hacia los campos Y un 50% Se queda aquí Y para ese 50% Es que se trabaja Mira Tu sabes Que a mi me pasó Ya hace varios años Yo fui muy feliz Finas para la playa Y estoy comiéndome Un pescado Ustedes supieron Que para comer pescado Y para hablar mentira Hay que tener mucho cuidado Señores Yo me atraganté terrible Con una espina Tociendo Te pusiste a tosar En el coro que yo andaba Habían personas Que yo no conocía Los que me conocen A mi no me importa Porque si eso es nervioso El que conoce a uno Pero Señores Que no te conocen Y tú tosiendo Como una loca Y con una espina Atraganta Eso es terrible Eso es terrible Incómodo Yo soy morena Y yo me puse roja Ay mi madre Seguro los que no te conocían Es incómodo Es incómodo Dijeron entre ellos Digo yo Le está privando En fin Yo nunca había comido pescado Es verdad Para comer pescado Y hablar mentira Hay que tener cuidado Javier Diga usted Su experiencia Yo no tengo muchas experiencias Yo Como te explico Vengo de un campo Siempre Ah es que el campesino Si si Hacíamos visita Al río Sabe que si me pasó a mi En una ocasión Que fue Mi primera vez En ir a una playa Que yo Voy con toda mi confianza Hombre acostumbrado A bañarse en agua dulce Entrar a Una playa Tan rápido entré Más rápido salí La comezón en los ojos Y me di como tres tragos De esa agua salada Digo yo Pro virgen De la Alcagracia Salí corriendo Esto no es lo tuyo No 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 Eso no Después poquito a poco No no es que me gusta Eso fue cuestión de costumbre Entonces después Poquito a poco Fue que yo Me fui soltando Algo con respecto A la habichuela Y Y el chacá Fanático full del chacá A mi me encanta A mi me encanta Al final A mi no me la mente mucho Que no voy a poder ir Para el chacá No yo soy de aquí Pero me encanta Me encanta la comida Pero alguien le ha hablado Del chacá No mi mamá es de allá Ah ok Eso son otros Pero al sazón del sur Hay que tenerle su respeto Ustedes lo saben Si si No mira yo en una ocasión En mi casa En ese año Lo que se hizo Fue habichuela con dulce Y yo para ese entonces No era fanático De la habichuela No me gustaba mucho Entonces allá en el campo Siempre existe la costumbre De que entre los vecinos Se manden De lo que se hace Entonces Una vecina Hizo chacá Y me lo dieron a mi Como yo No era muy fanático De la habichuela Yo Esa Esa semana santa No se me va a olvidar nunca Ese chacá A mi se me cayó De la mano De un tropezón Que yo di Ay dios mio Eso si huele No el tropezón Yo no sentí Que yo tropecé Eso no duele Yo no sentí el tropezón Yo sentí que el chacá Se me cayó A ti hombre Atención Atención A la asociación De madres A las ocho madres No Le permitiremos Que este año Nos saquen solamente Una tacita de habichuela Ay si Ay si Eso es un problema Pues uno es la que tiene que fregar el tratero Y a la vecina le pasan una olla Y a la hija de la bica Una tacita Una tacita A los vecinos le mandan Ay dios mio Que vaso de habichuela Y a uno un vasito cervecero Mira tuve la mesa llena Mira tuve la mesa llena Este para fulano Este para fulano Y tu crees que el tuyo es el más grande Y el más pequeño Entonces la tratera te queda a ti Solamente te da una tacita Y cuidado si protesta Tienes tu que fregar todo eso Y te ponen a regar el de los vecinos Y tienes que llevárselo Claro que si Oigan esta Oigan esta Datos curiosos Ay Janely Saray Me dice por aquí Que que es el chacá No pero Ay eh No no le digas Mira muchacha Que vaya al sur Mira muchacha del No le digas Déjame No 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 Como tu dices Que tu no sabes lo que es el chacá Yo le digo que es maíz con dulce Maíz con dulce leche Me dice Ya nunca lo he probado Oye Ay mi madre Pero es que aquí Un santo domingo Por todos lados Tú ves vendiendo Que venden eso La chacá No hay una habichuela con dulce Pero En mi caso yo O sea Yo he visto personas que lo venden Pero yo nunca me he tomado la molestia Bien Tú lo conoces Por lo menos tú sabes Que es el chacá Pero el chacá es muy bueno Buenísimo Como que no me ha inspirado Yo prefiero el chacá Que la habichuela Solo que el chacá es maíz Y le hace daño a los hombres Pero el chacá es muy bueno Porque el maíz Como te digo El maíz es lo que comen los gallos Ajá Y usted también Genesi sabe No Yo estoy esperando que te diga Porque yo no sé nada Yo no sé nada No porque Hay ciertas cosas Que tienen los gallos Cuando a un hombre le dicen gallo Entonces eso lo causa el chacá El maíz No, no, no Yo todavía no entiendo Yo no entiendo Los que nos van a ver en YouTube Y los que nos están escuchando Ellos entienden Venga acá Yo le voy a hacer una pregunta ¿Esto es un programa de radio O una clase de lógica? Que usted está poniendo No, no Él está hablando igual que Desarrollate En parábolas Desarrollate No me haga eso Usted quiso hablar de eso Entonces ahora diga ¿Por qué le hacen daño? Termina El problema del maíz Porque dice Dice que la chinola Le tumba la bola Entonces ¿Por qué es lo que le hace El maíz? Que el chacá pone Que el hombre sea precoz Ay, verdad Porque el maíz Si dicen que es por el maíz Que el gallo es Es así Entonces eso es culpa El chacá le hace eso A los hombres Javier Tenga problemas Tenga cuidado Con no comer tanto chacá No, no Que el chacá pone Al hombre precoz ¿Entendió? Entonces Ya tú sabes Eso me han dicho a mí Yo no sé de eso A que en esta Semana Santa No coman Pero Frey Si tú eres un hombre profesional ¿Tú te vas a llevar Del qué dirán O el qué dijeron? ¿Tú eso lo investigaste? Algún dato Científico Por ejemplo, mira Comprobado Mira lo que dijo No sé si ustedes escucharon Cuando Yoelina dijo Que la chinola Tumba la bola Yo trato de beber Tumba que Jugo de chinola Lo mínimo posible No sé si es verdad O sea que Yo no quiero probarlo Por mí Tú dices que es cierto Yo no sé si es cierto Trato de no beberlo Para yo ser el del error Pues aprendo de experiencia De otra persona Mira, oye Dice aquí Hanelis Que con la bichola con dulce Su experiencia Una experiencia Que tuvo que en su familia Nadie la va a olvidar Por eso que ella hizo Es que dañó una paila De bichola con dulce Le echó sal Explica lo que es paila Que esta mujer De la capital no sale Un caldero Un caldero Ah, pues tú crees que Pero claro, dime Mira Yo soy de la lucha De su familia entera Que en Semana Santa La familia entera De Janelis Qué abusadora Dios mío Yo me imagino Que cuando llega Semana Santa Dice Ojalá que esa muchacha No venga Que no venga Que venga Después que te echa La bichuela Que no se acerque Que no se acerque Ojalá que esa muchacha No venga Que yo recuerdo Una Semana Santa Que nunca se me va a olvidar Que mi hermana Una cuñada que yo tenía Y una vecina Haciendo una bichuela Con dulce Le quedó salada Ah, pues fue caso Casi igual ¿Cómo se llama la chica De Janelis Fue la misma familia Cuidado Sí, porque Yo recuerdo Que mi mamá Le prestó El Donde echan la sal El pote Sí, la cantiflora Y a la vecina Como que se le olvidó Haciendo así Al final Nadie pudo comerla Nadie Entonces no se le podía Echar al arroz Porque tenía Leche Ni que para ser Un modo abusador Dios mío Yo compro Dos libras Yo compro dos libras De azúcar Y se la he hecho Qué dañino Y aunque nos vayamos Top al médico Pero no se le perdiste Es un daño Es un daño En realidad Bueno, eso Este tema Pues nosotros Tratando de llevarle A ustedes Las cosas que a ustedes Les gusta Y como ya Por ahí se aproxima Esta fecha Importantísima Para la República Dominicana Una fecha Una fecha donde se disfruta Se goza Se reflexiona Casi nunca Casi nunca No, pero vamos a invitar Las personas En la página web En la página web Que recuerde Tenga pendiente Siempre Al tercer día Usted No va a sobrevivir O sea, usted no va A Resucitar No No Pero es Jesucristo Usted no es Jesucristo El domingo de resurrección Usted no va a ser igual Que Jesucristo Hay personas que Respete la vida de los demás Y respete la suya Claro Señores, vamos a mandar saluditos Bueno, Anelis Array Ya ha sido una protagonista y que esté lejos de la michuela por favor deja que te la lleven mi hermano Ander Luciano está también en sintonía aquí tenemos a Raime tenemos a Michaele y a Rafi que fue quien envió la nota de voz un saludo para Amador también que acaba de entrar aquí en la cabina Amador fuerte, muy fuerte bueno un saludo para Anthony mi esposo y todos sus compañeros en Farmatex que están en sintonía gracias por su sintonía chicos un saludo para mi madre hermosa que me está sintonizando desde mi casa a mi hermana y al protagonista que no se puede quedar al novio mío Michanely si ustedes se dan cuenta fue del único que dijo el nombre no a mi madre, mi madre se llama Sonia y mi hermana se llama Carla saludo para ellas yo quiero saludar a Brian Encarnación, Adelina Delgado y González Mejía Cristina de León todas esas personas que están en sintonía y que no se pierden Zona Restringida Radio Show claro que sí bueno mi gente fue un placer haber estado con ustedes acá llevarle este tema llevarle este programa que como todos los sábados nosotros nos lo gozamos ¿verdad que sí mi gente? claro y ellos también si ese es el punto que como nosotros gozamos usted también goce que usted se lo disfrute recuerde todos los sábados de 4 a 5 de la tarde esos bellos rostros que usted está viendo y esta voz que habrá que ponerle rostro a esta voz entonces el próximo sábado nos vemos chicas chico sus redes sociales por favor claro que sí a mí me pueden seguir en Instagram como arrobar yoescerda en Facebook como Yoelina Cerda Yoelina Cerda con H así que ya saben desearles que tengan una semana de reflexión y sobre todo de tranquilidad señores sean muy sigilosos a la hora de tomar carreteras así que bendiciones que Dios les bendiga a mí me pueden seguir en Instagram como freuchil terminado en LD él estaba buscando su cuenta porque no se acordaba ni él sabe como la coge a mí me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como penelope tejeda 17 y en Facebook como penelope tejeda bueno a mí me pueden seguir a través de Instagram como Genesis Corporan 1 y en Facebook Genesis Corporan bueno nosotros nos puede seguir en las redes sociales La Cantina R.A.R.D YouTube La Cantina R.D suscribas el que está viendo el video ahora mismo active la campanita para que reciba una notificación señores nos vemos el próximo sábado y a mí me pueden seguir Javier Luciano TV será hasta la próxima bye 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 bye